El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, saludo motero para mis amigos televidentes en toda Colombia que nos están sintonizando, lo mismo en Santander, en los municipios, en el área metropolitana de Bucaramanga, en el norte de Santander, en todas las ciudades pueden desde ya empezar a darle, compartir Impacto, darle me gusta a la página porque nosotros desde ya vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia Aquí están En Ibagué, un cobrador de gota a gota amenaza a uno de sus deudores en el barrio Reselva del Cardín, al norte de la ciudad En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada continúa la búsqueda de la sargento chilena retirada a Morío Quedal González Esta vez la búsqueda sigue en el barrio Cristal Bajo En Cúcuta, capturado sicario Alberto Yesid Sandoval Jaime, a quien se le halló en poder una arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros después de que le disparara a un ciudadano cuatro tiros En Bucaramanga, muy mal le fue a un ladrón que atracó a un estudiante en la calle de los estudiantes por lo que sus compañeros se unieron y le dieron tremenda paloterapia En Bogotá, ladrones en moto quisieron atracar a este ciudadano que rápidamente desefundó su arma y los puso a correr como roedores, como cobardes En Bucaramanga, en las narices de los policías que acompañaba la marcha a este vándalo, en la marcha de estudiantes y de maestros atacó la estación de Metrolínea sin que los uniformados lo detuvieran y le aplicaran por lo menos el código de policía En Cali, en una rápida reacción de la Siquín y del helicóptero Alcón cerca del puente de los Mil Días fue dedicada la motocicleta que un delincuente siempre utiliza para atracar a conductores y peatones En Bucaramanga, un moto pirata resultó ser atracador le ofreció servicio a un joven en el sector de Provenza pero lo que no sabía es que después lo atracó aquí cuando lo capturó la policía En Medellín, aplastado por un camión, murió motociclista que por exceso de velocidad se comió el padre y el carro le pasó por encima En Piedecuesta, cuando pretendía escapar a Venezuela después de asesinar a un sujeto con antecedentes penales La policía capturó a estos venezolanos que con un cuchillo y un garrote mataron a otro en un prostíbulo Ahí estamos viendo la palizada, difícil de pasar En el embalse de Osogamoso, en Santander, la palizada de por lo menos seis hectáreas amenaza el funcionamiento de la represa o de la hidroeléctrica del Topocoro En Bucaramanga, en video, quedaron estos dos ladrones y uno más del Renault Carro Blanco que los espera adelante, donde casi no se ve A las tres de la madrugada robaron parte del carro que dejan abandonado en las calles del barrio San Miguel La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor Estamos ubicados en la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Allá es donde yo voy a tanquear y donde les digo que por favor vayan a tanquear Hoy voy a ir a tanquear allá y espero que el fin de semana también ustedes vayan Calle 45 Carrera 17 Servicentro La Unión en Bucaramanga Son los patrocinadores de Impacto Hay que ir a apoyarlos a los que apoyan, a los que a usted le gusta ver Vamos con noticias, la primera noticia que presentamos en titular Esto ocurrió en Ibagué, mire Este sujeto, el de negro, llegó a amenazar a uno de los deudores Que le decía, mano, no tengo ahorita como pagar, deme despacio y vea Y el señor de Rosado le explicaba Hasta que el señor adelante los 5 segundos ya no tuvo más paciencia Entonces sacó el machete, después de que este lo amenazó Sacó el machete y mire como lo va a sacar a correr Y después se vienen abrazados los dos, vea eso Sacó, dice que darle machete, vea Después de que lo amenazó Entonces ahí si corría porque el deudor le dijo Bueno, si me va a cobrar, entonces cóbreme con lo que me va a dar Y nada Después mire el final del video como se vienen abrazados Pero la reacción de la comunidad contra el de gota a gota No se hizo esperar y llamaron a la policía Quien de inmediato puso orden en la situación y capturó al sujeto de negro Porque eso de gota a gota es un delito que se llama agiotismo Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Un saludo motero para mis amigos televidentes Que ya comienzan a compartir impacto Y comienzan a compartir ¿Cómo se llama? Comentar impacto Gracias Los que comentan y los que comparten Ya los voy a saludar Primero los voy a invitar para que este fin de semana Mañana las especialidades Y del domingo también Los típicos Regresaron a Santa Parrilla Carbón y Leña ¿Cuáles típicos? La deliciosa carne punta de anca Espectacular Así el estilo maliposa o más gruesito jugosita La bandeja de llanera Espectacular Carne a la llanera Como esta ya les voy a mostrar en Santa Parrilla Las delicias de la parrilla como esa Con dos cervezas Y usted toma tres Las hamburguesas espectaculares Para que Juliana vaya y comparte Esas deliciosas hamburguesas santandereanas La carnívora Todo para celebrar en carbón y leña Pero que otra cosa hay Margarita Hay unas que son de las parrilladas Alcanzate a bajar las parrilladas Eso así de rápido Ah bueno ahí está la parrillada Mire esa espectacular carne a la llanera Esa espectacular bandeja paisa Como les parece En horno En horno cerrado Donde se concentra el sabor La bandeja paisa espectacular Deliciosa El chicharroncito Todo muy rico En Santa Parrilla Carbón y Leña Las hamburguesas de San Carbón Todo lo puede disfrutar usted En la calle 45 Carrera 21 Saludos a Jonazo Puerto Bermúdez Que quiere ir a comer a Santa Parrilla Noticias General Manuel Antonio Vázquez Prada Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga Está empecinado En la búsqueda de la sargenta Porque le dio la orden El director general de la policía El señor General Tostúa Para que encuentren a la chilena Pero mire Que dice el general Porque la chilena Según la información que tengo La chilena está enterrada En una casa abandonada En el barrio El Cristal Bajo La mataron Ojo con esto Que yo no estoy acusando a nadie Le estoy diciendo nombres Pero a la chilena Según la información que tengo La mataron Porque si la chilena estuviera viva Un extranjero Aquí no conoce a nadie ¿Para dónde se va? ¿Quién la va a coger? ¿Con qué plata? Dicen que la mataron Por robarle los 300 y pico de millones Que traían efectivo para Colombia Porque la chilena Porque la chilena no aparece No se reporta La han buscado Por todos lados Dice que la mataron cerca El barrio Cristal Bajo Que la mataron de ahí Y que la llevaron A otra casa abandonada A una casa de tabla Que está abandonada En el sector del rural O en el sector del rastrojo Y que dentro de esa casa Hicieron un hueco Y la enterraron Dicen eso O con esa información Que estoy dando Que de primera mano Y que ya la policía la conoce Están los perros De búsqueda y rescate De la policía especialista En encontrar personas En buscar a la chilena Tal y como lo está empecinado El comandante De la policía metropolitana El general Manuel Antonio Vázquez Prada Que no vaya a pasar El mismo caso ¿Se acuerdan? De Giovanna Macías ¿Quién es Giovanna Macías? La mujer que mató al niño Recién nacido Producto de una infidelidad Al parecer Y para que no se diera cuenta Su novio O el papá de su otro Dijo ¿Qué pasó? Una profesora de Piedecuesta Lo mató Lo giró ¿Cómo es? Al cañón del Chicamocha Por un abismo Y el niño lo encontraron después Y ella Llorando Ay Repartiendo carteles Poniendo que la foto Que la encuentren Que por favor me informen Que los que hicieron eso Y qué más Y la policía acompañándola Y todo el mundo solidarizado Y buscándola Aquí este cuento De la chilena No se lo traga a nadie Que fue que ella se fue a pelear Y que no sé qué más La chilena está muerta No la han encontrado La enterraron Yo no estoy acusando a nadie Ojo porque Eso es un delito penal Y muy delicado Lo que yo digo Pero yo no estoy acusando a nadie Digo la mataron La enterraron Está escondida en una casa Abandonada por ahí En el sector del barrio El Cristal Bajo Donde la trasladaron ¿Sabe por qué no la han encontrado? Porque no han ofrecido Recompensa Porque donde ofrezcan Una recompensa De 50 o 100 millones De pesos Los mismos que cometieran El delito Se van a generar Ganar la recompensa Y van a poner a otro A cobrarla Entonces van a traicionar Y van a decir Quién fue que la mandó a matar O quién fue que la mató General ¿Cómo es la búsqueda De esta chilena? A diario Continuamos fortaleciendo Nuestros planes de búsqueda Orientados a encontrar A esta ciudadana De nacionalidad chilena Desde los barrios Puerta a puerta Sectores comerciales La terminal Al igual que sobre los ejes viales Y en los demás municipios Del departamento Son muchas las informaciones Que estamos recibiendo Lamentablemente no faltan Las personas inescrupulosas Quienes con informaciones falsas Generan un desgaste A todo este esfuerzo policial Todos los dispositivos policiales Se apoyan en esta capacidad canina Especializados en la búsqueda Y rescate de personas Desde los barrios Puerta a puerta En los sectores comerciales En los ejes viales Pero también En los demás municipios Del departamento El plan de búsqueda Se está llevando En articulación Con cada unidad Con cada estación de policía Pero ante todo Este equipo Que tenemos Y que llevamos A todas partes Cuando se tiene Una información específica Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiarte Saludos motero Para mis amigos televidentes Que están comentando ya Y que están comunicando Y escribiendo Diferentes partes Rosa Perromero Martínez Mireya Silva Que excelente noticiero Felicito por dejarle La inquietud Que está haciendo La policía de carreteras Y el bienestar familiar Con las venezolanas Que están ubicados A la entrana Bueno, no sé qué También saludos Para mi amigo En Estados Unidos Que vive en Miami Me dice José Saludos de Miami Freddy Ardila También está en la sintonía Muchas gracias Juliana Calderón La gran periodista Del sindicato de educadores De Santa Aner Con la presidenta Del sindicato Sandra, ¿qué es la presidenta? Sandra Jaimes Pablo Coronel Que también está en la sintonía Marta Cecilia Garzón Igualmente Marta Guadrón Carol Henao Escobar Que también Esta es la sintonía Que no le gusta Que hable mal De las personas No, de malas Aquí le atacamos duro A los delincuentes A los políticos A los torcidos A los policía montadores A todos le damos por igual El que hace la vaina bien Aquí resulta bien beneficiado Pero el que le hace la vaina mal La lleva De malas William Parra Que también está en la sintonía Saludos que no se pierda impacto Desde Zapamanga 2 Zenaida Jiménez Polo Que también está Saludos con la familia Cavanzo Igualmente saludamos A Víctor Jacinto Mi amigo el canadiense Que está en Colombia Saludos motero Mi hermano Víctor Y a su bella esposa También en la sintonía A Zenaida Jiménez Polo A Zenaida Jiménez Polo William Parra A los Burgos Leo Burgos Leo Burgos A su esposa Miller Bueno Jaime Cruz Desde el norte Miguel Ángel Rueda Cuña Edgar Augusto Hernández Prada Saludos para mi amigo Edgar El gran locutor Una de las mejores voces De Santander Que está en la sintonía Y que es la voz oficial De impacto Hoy está de cumpleaños Bendiciones Saludos para usted Juliana Usted tiene que ver bien Usted tiene que ver Al menos por la familia Vea como estas personas ¿Quiénes? Estas personas que estuvieron En óptica Ojos 20-20 En la calle 35-12-41 Donde las gafas Le valieron Solo 40 mil pesos Con el examen visual La señora Elcida Cáceres Con impacto Y ojos 20-20 ¿Quién más está Con impacto Y óptica Ojos 20-20? John Osorio Y la señora Blanca Con impacto Y ojos 20-20 Que dicen que Si el día que se lance José Velázquez Que lo van a apoyar José Velázquez No va a ser Precandidato A la encandida Ni nada José Velázquez Va a seguir trabajando El impacto Sigue siendo el periodista Sigue siendo el comunicador El facilitador El que ayuda a la comunidad Y José Velázquez Va a seguir con ustedes Tal vez en una próxima Pero no sabemos cuándo Eso lo dirá Dios Noticias Saludo para Bueno, quiero más Vamos con noticias En Cúcuta Mire este sicario Este sicario ¿Cómo es que se llama Margarita el sicario? El sicario se llama Alberto Yesid Sandoval Jaimes Alberto Yesid Sandoval Jaimes Le había pegado Cuatro tiros Con una pistola Calibre 9 milímetros A una persona Eso fue en el barrio Bueno, eso fue en el barrio El Contento Creo que Si no me equivoco A él Cuando la comunidad Le comentó a la policía Llamó a la policía Hizo plan candado Y lo cogió Con una moto venezolana Desde la cual Había disparado Con la pistola Y con los cuatro cartuchos Que estuvieron percutidos Pues se encontraba Alrededor de esa persona Los cuatro cartuchos Percutidos Porque no va a la falta El bruto que me va a decir Piensa que yo soy ignorante Que no tengo experiencia En armas Si señor Las vainillas O los cartuchos vacíos De las pistolas Salen a volar Pero cuando se le recauda El material probatorio En el lugar de los hechos Y ve que corresponde A la misma munición Y en la prueba balística Se determina Que es la misma Que desde la cual Se disparó Pues se supone Que ese es el sicario Que le dio los cuatro tiros A la otra persona En Cúcuta Esto ocurrió En el barrio La Cabrera En la comuna 10 Le cerraron el paso Las patrullas del cuadrante Y por eso La policía de Cúcuta Hay que felicitarla Porque lo capturó Vamos para la feria Las dos ruedas En la ciudad de Medellín Para que todos tengan La oportunidad de negocios Montar su propio negocio Con el mundo creciente De las motos Donde más motos vienen Y donde viene gente De todos los países A exponer A comprar y a vender Seguimos Vamos a comprar una moto ¿Dónde precisamente Margarita Azuratrucha? Pues el motobor Que con el número De la cédula Nada más Usted pregunta ¿Cómo sí que voy a comprar Una moto Que me la dan Sin cuota inicial Que me la dan Sin fiadores? Pues allí mire En la carrera 27 33 38 Con solo la huella De antilar Sin fiadores Solamente en 10 minutos Le aprueban el crédito Vaya y pregunte ¿Cómo? Diga que va a haber Par de impacto Pregunte nada Por mi amigo Moisés Saludos Vamos con noticias Los ladrones en moto Sí mire cómo le fue Claro Ah no En Bucaramanga ¿Cómo fue que este ladrón Atracó a un estudiante En la calle de los estudiantes Con un cuchillo Y precisamente Cuando lo estaban atracando Se le vienen Los otros estudiantes Y le dan Qué palo Los estudiantes Del nocturno De la ITAE De las unidades tecnológicas Le dieron Le dieron Qué zurra Que el tipo quedó Desmayado Quedó vuelto Para el perro Mejor dicho Quedó de trapear Bien por la comunidad Que le dio lo suyo Tanto sería Que la policía Tuvo que recogerlo Y llevarlo casi Que alzado A rastras Porque el tipo No reaccionó Lo dejaron grogui Yo creo que ese No le provoca Volver a la ciudad A robar Qué burro Roba donde los estudiantes Son bien unidos Y son muchachos ávidos De golpear Ja Se perdió el año Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Si señor Y en Santanderiana de cascos Mire lo que hay Esta espectacular promoción No esperes más Y disfrute En Santanderiana de cascos Carrera 18 Calle 48 El 27 de abril Al 4 de mayo Adquiere el 10% De descuento De nuestros productos Con la marca Armoparis Fire Sparts Va y también Se Parrillas Repuestos Alforjas Portascesorios Diseños de cancomanías Todo en Santanderiana de cascos Cascos certificados Al mejor precio Carrera 18 Calle 48 Esquina en Bucaramanga Y vamos a comer Una delicioso Ah que tal Un bocachico frito Así De libre y media ¿En donde? En la cazuela de Roger En la diagonal a pasajes Comedrán calle 54 Roger Saludo para usted Para la bella Laurita Para Eliana La venezolana Que atiende Ahí en las mesas También ¿Qué tal esta sierra? Pescado de mar Delicioso Todo viene El pescado de mar El pescado de río Y los langostinos Ah deliciosos Los langostinos Me voy a comer Un langostino mañana Ya no aguanto más Ya en la cazuela de Roger Roger mañana nos vemos Y el domingo también Porque hay que ir Todos los días Es muy delicioso Muy rico Vamos con más noticias Esta noticia Es en Uy Ah esa noticia es en Bogotá Miren lo que pasó en Bogotá Pues estos dos ladrones En moto Vieron que este señor Venía solo Y lo fueron a atracar Miren como se baja El parrillero Y cuando se baja El parrillero El otro desenfunde el arma Y tenga Vuelva a repetir Ese video Todos los meses que sea Que fue grabado Con las cámaras de seguridad Que instalan en los barrios Cámara de seguridad Alarma Las sed Vea Pone a correr a todo el mundo Llegan a atracar Vea El del otro de la moto Llega a cerrar el paso Al señor Y se baja el de atrás El parrillero Y cuando lo ve El otro tenga Le ganó de manos Corra Corran como gallina Corran como cobardes Son arrechos Cuando tienen un arma Y el otro no tiene nada Pero cuando uno los enfrenta A esos lloran como niñas Después de que uno Los tiene acorralados Y en el piso Pero son arrechos Mientras tienen un arma Mano a mano No son capaces Taxi Autos Hipercentro Comercializamos cualquier clase De vehículo público particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años de experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Señor Muebles Muñoz En Bucaramanga Muñoz Diseño Mobiliario ¿Dónde queda? En la calle 32 33 Número 2807 Y encuentra Vea estas espectaculares Salas bonitas Para que usted tenga Un cómodo descanso Usted lo primero que ve En una casa Cuando llega Usted es que tengan Una sala bonita Si tienen todo Arriconado Todo maluco Grabe Perdieron el año Lo demás es feo Toda la casa Pero si tiene una sala bonita Dice esta gente Tiene buen gusto ¿Por qué? Porque va a comprar Muñoz Diseño Mobiliario Donde también Le actualizan Sus diseños Vamos Ah y soporte Jonás Que en la calle 45 Con 1961 Diagonal A John Center Le tiene todos los soportes Para bicicletas Para que usted no tenga Las bicicletas amontonadas O rayando la pared O bañando Llame 315 322 ¿Qué? Se me olvidó el número Margarita 315 de Jonás Soporte Ibermudo Los soportes de pared En la bicicleta 322 2179 O el teléfono 695 3315 En Bucaramanga Miguel Ángel Rueda Cuña Saludos cordiales Edgar Augusto Hernández Prada También Desde el Prado Bucaramanga Que está en la sintonía ¿Quién más está Sintonizándonos a esta hora? A ver Hay muchas personas Rosita Pérez Alexander Siachica Desde la Jagua de Mirico En el Departamento del Cestar De las Minas de Carbón Saludos motero Mi hermano Alexander Siachica También para Luis Carlos Sepúlveda Dice José amigo Así fueran toda la noche Las noticias de RCN y Caracol Que hable con la verdad Como usted lo hace Amén Gracias Esa es Dios Que me da la valentía Para hablar Marta Gualdrón Que está en la sintonía También Gracias Saludos motero Saludos motero Para Freddy Omar González García Daniel Hernández Betty Barragán Que también Villavé nos está viendo Noticias Esta noticia es de Bucaramanga Que triste la marcha de ayer ¿No? Como acabaron en todo el país Le pegaban a los policías Y los policías no reaccionaban Pero estos tortos Los policías de Bucaramanga Que venían acompañando la marcha Vieron que este sujeto Estaba dañando una estación De metrolínea Y mire Se miraban entre ellas Y comentaban Pero no fueron capaces De capturarlo Ni aplicarle el código de policía Hay que retener A todo eso sinvergüenza Porque aquí no podemos permitir Que unos poquitos Que tienen empleo Que tienen estudio gratis Resulta que ahora Le dan por protestar Y no joden a quienes A los que trabajamos Que necesitamos llevar un paquete Al domiciliario Que necesiten Entregar un pedido rápido Al taxista A todo el mundo A los que trabajamos Nos tienen jodidos Esas marchas Deben limitarla Tienen que ponerle póliza De seguridad Para que los daños Que hagan Los paguen A través de la aseguradora Y la aseguradora Le cobre a los que organizan La marcha Aquí la marcha Deben es concentrarla Allá Bueno Quieren protestar Vaya protesto En frente a la gobernación A la alcaldía Pero que no jodan Jodiendo en las calles Pintando negocios Dañando paredes Dañando todo No Hay que limitar esa marcha Yo estoy de acuerdo Y si no Que saquen el ejército En culata venteada Como hacían en otras Épocas anteriores Así nadie jod y se dedica A trabajar Lucía Telofía Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable En Bucaramanga En la carrera 27 Hay un sitio Donde yo voy A que me le arregle Las llantas a los carros A los Sánchez Y al carro particular ¿Por qué? Porque hay de todo Y además hay balanceo Mire, cuando usted Tiene el carro desbalanceado O no está alineado Se traigan las llantas Como sea Yo voy a aprovechar Esa promoción ¿Por qué? Porque hay alineación Balanceo Más ¿Cómo es? Nitrógeno Para las llantas Por solo 60 mil pesos Para los automóviles Y 70 mil pesos Para las camionetas Hay todos esos servicios Automotrices De embellecimiento Todo En Autotair Carrera 27 Con calle 41 Enseguida Bueno De la 41 a la 45 Saludos moteros Para ellos De noticias Estás en Cali ¿Cómo fue en Cali? Resulta que había un ratica Que estaba robando Atracando a todo mundo Los automovilistas En carros de una moto B-Wiz La última moto La nueva De la B-Wiz Y resulta Que la moto La pillaron Abandonada Porque el tipo Cuando vio Que el helicóptero De la policía Lo estaba siguiendo Y que las patrullas El tipo Abandonó la moto Y se fue Pues al delincuente Ese ya lo tiene Un reconocido Y los próximos Ahora será capturado Lo malo es que Se presentó El dueño De la moto Y dijo Que no Que la moto Era del papá De él Que se la había Prestado a un amigo Y que esa no era él Que se la había Prestado al amigo Que el amigo Tal vez La estaba utilizando Para delinquir Ja, tórtolo Cómo no La moto La perdió Ya Perdieron el año Por ladrones Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Bueno, voy a saludar A muchos amigos Que siguen comentando Impacto Y que siguen compartiendo Desde diferentes ciudades De Colombia Betty Barragán Eduardo Salazar Leonardo Hernández Desde Aguachica César Leonardo Un placer saludarlo Mi hermano Gracias Por todos los comentarios Por darle compartir Por aquí tengo un mensaje De Leonardo Hernández Que me dice Cuál es el nombre De la esposa Dice Aguachica César Pero espere, espere Por aquí tengo el otro mensaje Leo Leo hermano ¿Qué pasa? Eduardo Duarte Cogollos También está en la sintonía Muchas gracias ¿Quién más? Aquí tengo el mensaje de Leo Por favor Leo Aparezca Leonardo Hernández Claro, ya está A su esposa Ah, pero no sé Cómo se llama la esposa Que está en Aguachica Ferney Pardo Darío Estupillano Ochoa Que también los está sintonizando Gracias a Yeditso Baca Tolosa En la ciudad de Cúcuta Nancy Botello También en la ciudad de Cúcuta Y una agencia de seguros ¿De seguros? Sí, de seguros Dije bien, ¿no? De afiliación También Pérez Pérez Osma Desde Los Santos Reportando sintonía siempre Ferney Pardo Con su esposa Rubi También en la sintonía Gracias, Darío Estupiñán Bueno, a todos los amigos Que nos comparten No olviden Que En Suzuki Motobor Usted en la carrera 27 Consigue la moto ACAT y TBS Nueva Sin inicial Sin fiador Con solo la huella Con solo la cédula Vaya y pregunte ¿Cómo? Diga que va a haber parte de impacto Busque a Moisés El hombre salvado de las aguas Que es el que lo salva a usted Para que En vez de estar pagando bus Ahorre comprando una moto Y cuando pague la moto Al final Usted ya tiene una platica ahorrada Y no gastada Y también ¿Cuál es la otra? La óptica Ojos 20-20 En la calle 35-12-41 El paseo del comercio Mazos arriba De ¿Cómo se llama? De la notaría séptima De la plaza Luis Carlos Galán Gafas de sol Mire las espectaculares monturas Para que usted coja ¿Cuál? Con la doctora La especialista en optometría Que es la que le hace El examen visual Allí se lo hacen En óptica Ojos 20-20 Saludos Franklin A su señor esposa Sandrita Que está en la citoría Noticias Mire este motopirata ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que este sujeto Fue capturado en Provencia? Resulta que ofrecía Los servicios de mototaxi Y no era mototaxi Sino motorrata En esa placa Párenla ahí Párenla ahí momentico P-X-T-K Un segundito atrás P-X-T-21-E ¿Qué moto es? ¿Una Libero? Sí, bueno O un auto-eco-boche Bueno, lo cierto es que Este es el delincuente El atracador Tenía casa por cárcel Tenía antecedentes por atraco Por hurto calificado y agravado Tenía de todo Y este miserable Ofrecía el servicio de mototaxi Y en ese mototaxi Llevaba y atracaba En que fuera Pila Porque No todos Eso sí Y los mismos motopiratas Son los que tienen que limpiarse Y limpiar de esa gente Porque La mayoría De los motopiratas Algunos de ellos Tienen antecedentes Penales Están llegando a otras ciudades Tienen delitos encima Y son atracadores O son violadores Como el de Barranquilla Que lo cogieron ya Después de haber violado Once niñas Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos Y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 La concordia Bueno vamos con noticias Esta noticia Es en Medellín ¿Qué pasó en Medellín? Resulta que como en toda la ciudad Hay un motoloco Pues este motoloco Se comió El par de Todos los carros Vienen bajando Y el que va a cruzar allá Donde viene el camión rojo Cruza uno Después de que viene Tenga Se lo metió Y vea el camión Le pasó por encima Y lo mató de una Eso ocurrió En Medellín Que fue grabado Gracias a las cámaras De seguridad A una lanceta Margarita Hace una trucha Sin que yo le diga Ya tiene puesto todo En el tercer piso El centro comercial Bucacentro Doña Adrianita Lisedes Y por supuesto Toda la familia allá En lancet cámaras y alarmas Eso ocurrió en Medellín En el sector de Itagüí En Itagüí, perdón En donde ese motociclista Omitió el par En la carrera 48 Con 50 Según la Esto es gracias Este video Tomado de la página Guardiales Antioquia Gracias a todos los amigos Guardiales Antioquia Donde también Comparten impacto En el grupo Noticia Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Vamos con noticias Pero permítame Me voy a saludar A más televidentes Henry Tenaz Henry Tenaz Dice que quiere unirse A Baiket del Mundo Y que comparte impacto Clasificados Y mitarra Santander Gracias por compartir impacto César Pérez Desde los Estados Unidos Saludo motero En Miami Y lo mismo que para mi amigo El que tiene nombre árabe En Miami Juan Integración Halt Medellín Que también nos invitó Y estoy hoy en Los hard listas De Harlow Davidson Del presidente William Bolívar Están en Puerto Triunfo Departamento de Antiguo Que hay Que falla No haber ido Bueno Scooter Santander En el grupo Scooter Santander Donde también comparten impacto Israel Muñoz De Muleros Compasión También comparte impacto Y le gusta Andrea Juliana Rojas ¿Quién más aquí? Ariel Quintero Desde Barranquilla Germán Caimes También Que comparten impacto Gracias Igualmente Freddy Alonso Arciniega Seguro a un locutor La gran voz De Colmundo Noticias De Colmundo no Perdón Ahí la embarré Mira todos ellos Vamos con Noticias Esta noticia Es en Pie de Cuesta Mire cuando la policía La policía Cuanturó a estos dos venezolanos Cuando Ya estaban en Puerto Madero Listo para tomar Bus para Cúcuta Y escapar hacia Venezuela Mataron a otro muchacho Ay no No le dije Se me olvidó Margarita De la foto Que le hubiera bajado Mira si la puede bajar Uno que está con un Lacito negro De muerto No le alcanza a bajar Bueno lo cierto es que Este Estos muchachos Para mí Pues bueno Ellos se defendieron Simplemente Porque resulta que El ñedito ese Que mataron en Pie de Cuesta Ayer en la madrugada Cerca de un prostíbulo Era el que administraba El prostíbulo Quería entrar a la fuerza Con otra muchacha Pero Como estos no lo dejaran entrar Entonces Los agarró A tirarle cuchillo Entonces estos con cuchillo Y con garrote Se vendieron Y lo mataron Y quedó tirado En la vía Mire este es el embalse De Topocoro En Sogamoso Mire como la empalizada Que tremenda Que se trajo el río Por las crecientes ¿Qué significa esto? Pues que se puede dañar El embalse Se pueden dañar Las generadoras de energía Si no limpian eso ¿Qué más significa? Pues que se está Deforestando Por sembrar coca Y algunas cosas En Santander Mire como están acabando Con los montes Están acabando Con los rastrojos Y qué pasa Pues el agua Los arrastra Y luego llega al río Y del río Llegan al embalse Eso ocurrió En Topocoro Y en Bucaramanga Mire estos dos delincuentes Que atracaron Perdón Que atracaron Aunque en la madrugada De ayer Que fueron grabados Con las cámaras De seguridad Alarma A las tres de la madrugada En el barrio San Miguel Le quitaron las partes A un carro Eran dos delincuentes Que están ahí Y otros que aparecen En el carro más adelante En un Renault Eso los quitaron ahí Por eso Excelente Que ojalá Los capture pronto La policía Te permítame Voy a hacer unos saluditos Corticos Que compartieron A Oscar Vera Que compartió En el grupo Bucaramanga Vive Andrea Juliana Andrea Rojas Andrea Juliana Osma Rojas Perdón Nelson Pimiento Que también en clasificados Girón de Santander José Parra Briseño Alfonso Romero Y Edith De clasificado Bucaramanga Lina Manuel Peralta Solar De clasificado Bogotá Virtual John Blanco De clasificado Bucaramanga Jesús Álvarez De clasificados Piedecuesta Aldemar Bebe Montaño El grupo San Gil Se arrecha Naida Reática Gerardo Murillo En los grandes amigos Josefina López Y Luis Carlos Sepulveda En clasificados Girón Alicia Martínez De clasificados Villavicencio Todos los que le están dando Compartir Compartan 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 Para poderlos saludar aquí De clasificados Villavicencio Eliana Esparra De compra y venta Bucaramanga ¿Quién más? Pablito Coronel María Teresa Pereira Salazar De Cúcuta En el grupo Sardinata El grupo de Facebook Donde también Comparten Impacto No se lo olvide Compartan Impacto Dele play al video en vivo Va en la esquina de abajo De aquí el celular Y en la esquina de abajo De aquí Le da compartir A la izquierda Luego sale un globito Un círculo en la derecha Donde dice Compartir en grupo Y ta 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 Comparten todos los grupos Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Desde el cielo Estuvo mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Y todos con la dirección De José Velázquez Les decimos Feliz noche Bendiciones El domingo A la iglesia Hay que ir a orar A enterrarnos De la palabra de Dios Y ser obediente Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Chao Saludos Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted